Vamos a la radiografía, a la prueba PAES, ¿en qué está? Ningún liceo emblemático entre los 200 primeros de las PAES. Las visiones contrapuestas del ex y actual ministro de Educación. Entre los colegios con mejor desempeño se ubicaron solo dos municipales y uno subvencionado, el resto son particulares. A ver, Temuco y Augusto Almar, ¿qué más tiene Euge? ¿Qué? Alumnos de Atacama golpeados por paro de profesores registran peor rendimiento a nivel nacional. Promedian apenas 569,8 puntos. A ver, qué terrible. Estos son los famosos SLEP. Y habló el ministro Cataldo. Ay, ay, ay. Cataldo y resultados de las PAES. No es a la prueba a la que hay que solicitarle que resuelva brechas. A ver, Marco Enrique. Contraintuitivo. Y a defender a Cataldo. ¿Vas a defender a Cataldo? Pero usando un argumento de la derecha, que es un viejo truco retórico. Usa el argumento de ustedes. Estás haciendo una falacia. Ok. No. Yo a mí, yo tengo una pregunta abierta. Yo no logro entender, y en eso tiene razón, el licenciado doctor Pancho Arrego. Aquí en este programa todo el mundo pone sus títulos sobre la mesa. Necesito saber. En la chapa. Para no equivocarme, que eres el licenciado y el doctor. Recién terminando el magíster. Magíster. Magíster Arrego. Yo comparto algo del magíster Arrego. Esta generación se hizo conocida y muchos la apoyamos. Lo habíamos dicho antes, acompañamos, nos tocó lo que nos tocó. Una dura crítica a un sistema educativo. Donde el dinero tenía mucho peso en la sala. ¿No es cierto? Ese era el debate. El valor del mercado del dinero en la sala de clases. Ahí venía la... Y yo no logro entender cómo en este gobierno han pasado dos años y ninguno de ellos es ministro de educación. A mí eso me impacta mucho. Y esto es un símbolo que ni Jackson, ni Vallejo, ni a quien yo considero, y la quiero mucho, a Carlos Cariola, hayan tomado la bandera o isquiasiches. ¿Te lo puedo poner del lado nuestro? Termino, es que es un argumento tuyo, por lo demás. Y lo más grave, ese sería el dato, lo más grave es que no ha habido ningún proyecto de educación sustantivo en dos años. Entonces yo creo que Cataldo en eso, a quien conozco, no le he dado la mano en mi vida, no tengo un... Aquí sé que no juego a alguien que no conozco. Es más bien víctima de una decisión estratégica equivocada, porque la gran legitimidad de esta generación es la educación. Pero Marco, pero lo que decía Pancho Riego, aguante un poquito, lo que decía Pancho Riego es que Cataldo y Crispi estaban en la movida en el 2014 para hacer toda la reforma educacional. ¿Puede haber Pancho Riego? Mira, mira, es muy cierto, es un buen punto. El problema, Marco, es que tú estás diciendo que hay que juzgar a la gente por sus intenciones, lo dijiste respecto de Boric, y yo creo que no, que estáis equivocados en la tesis primordial, hay que juzgar a los políticos por su resultado. Lógico. No, por su resultado. Te lo pongo al lado a la gente. Ah, pero ahí te doy vuelta el argumento. Sí, te lo pongo al lado, te lo pongo al lado de un vecino, yo sé que a ustedes les va a escrañar, y sé que a ti en particular te va a escrañar, pero te lo pongo al lado de un vecino de clase media de Santiago Centro, una realidad que tú probablemente no ubicáis mucho. Yo vivo, yo vivo en Santiago Centro. Falso, me lo recorrió tres veces, pero es un insulto innecesario, falso, no polemices conmigo. Y te la voy a replicar. Te queda mal y sale mal. La dirección me dice, voy al bar, voy al bar, la dirección me dice que fue innecesario. ¿Inecesario? Sí, lo repito entonces, mira, tú no conoces la realidad del vecino de Santiago Centro, porque no la vives en el día a día, yo sí la vivo hace 20 años. Viejo truco. ¿Sabes cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que tuvimos nosotros en Santiago Centro? Viejo truco. Es que la libertad de elección en materia educacional para una persona como yo, que es padre, era poder elegir en menos de cuatro cuadras, en menos de cuatro cuadras, entre un liceo como el Instituto Nacional, afuera del Metro Universidad de Chile, donde los padres separaban, los vecinos de Santiago separaban días esperando para poder tener a sus hijos en ese establecimiento, que hoy día no llena las matrículas, y otro papá que tenía un nivel de adquisitivo un poquito más alto, que podía elegir el San Ignacio, a cuatro cuadras, a cuatro cuadras. Si yo caminaba cinco cuadras más, podía llegar a Doronso Bercilla, pero si caminaba tres cuadras más, podía llegar al liceo de aplicación. Si me iba para el barrio Mata Sur, yo podía llegar al Confederación Suiza, que no era un gran colegio en resultado, pero tenía al lado un poquito más arriba en Providencia, Calmera, Calvajal. Y si quería seguir caminando por San Diego, podía estar en el internado nacional, en el barrio Borgoño. Bueno, esa libertad de elección que teníamos los padres, los vecinos de Santiago Centro, dependiendo del poder adquisitivo sin duda, hoy día la perdimos. La perdimos. ¿Y quién la mató? La mataron, pero primero dejó terminar y después me contaré lo que queráis. Está bien, está bien, no tengo idea cuál es el barrio. Pero por fin, se necesito que hablen todos, Pancho, por favor. Ah, por fin, sensatez. Esa, sensatez, lo que le pedimos a Marco en todas sus campañas, sensatez. Acá finalmente lo que tenemos es que el vecino común y corriente de Santiago Centro ya no puede elegir. No tiene opciones. Ya no tiene opciones. Porque las mejores opciones de la educación estatal estaban en Santiago Centro. A ver, Marco le responde, a ver. ¿Se puede? Sí, por favor. Por favor, no, por favor. Yo te puedo interrumpir. No me interrumpa, por favor. No lo interrumpa, amigo. Yo sostengo lo siguiente, que no hay un peor truco en la televisión y en el debate de retórico que usar su biografía para expresarse. Si yo estuve en un liceo público fue porque me exiliaron. No por gusto, no que pude elegir. Uno puede terminar poniendo sobre la mesa todas las historias y los dolores, que estás seguro que los míos pueden ser un poquito más duros que los tuyos. Créeme que mis cicatrices son más duras. Pero no es el tema hoy día. El desafío hoy día no es la cicatriz de cada uno. No es a quién nos mataron, a cuánta pobreza tuvimos cuando éramos chicos. No es el tema. Hoy día el desafío es que este es un país que está en movimiento y hay que ponerlo en marcha. Y que la educación, que es la única... Me agradezco que terminemos el programa con esto. Este es el único verdadero tema donde vale la pena pelearnos seriamente. Esta es la batalla. Todos los demás, y disculpe que no todos, porque son bastante geniales, un poquito panfletario. Un poquito panfleto. He visto al frente, porque también yo estoy medio sordo, se escucho medio mal. Pero he escuchado mucho panfleto y de la parte que escuché había algo medio absurdo. Era como la idea de que todo esto simplemente es porque el presidente es tonto. No, esto es mucho más complejo. Ustedes gobernaron ocho años y le fue, como dice en Argentina, como el orto. Entonces, simplemente yo pido que, sin decir grosería, avancemos. En educación, el debate sustantivo es este. Y Cataldo, vuelvo a mi punto inicial, porque además ponen la foto de él en un programa tan brillante como este, para provocar. Y Cataldo, yo creo que factualmente es más bien víctima. ¿Por qué? Sí, porque la iniciativa legislativa viene de la moneda. Y si el presidente no hace juego... Quiero recordar quién era el ministro de educación de los gobiernos anteriores. Voy a recordar líderes de usted y del otro lado. Jorge Arrate, Ricardo Lago, José Pablo Orellano, Joaquín Lavín, Nicolás Izaguirre, ¿qué quiere decir esto? Que en todos los gobiernos, los mayores cuadros políticos, te gustan o no te gustan, se pusieron todos, ¿qué pidieron como ministerio? El primero, ¿qué decía un político que quería arriesgarlo todo? Decía, dame educación. Y hoy día, lo que yo veo, lo digo en buena onda, pero no, en mala onda en realidad, es que es impresentable que el gobierno, que es un máximo cuadro, ninguna pidió estar en educación. Ninguno. Ni Iska pidió salud, ni Jackson pidió educación. Y yo creo que Cataldo en eso, por eso quiero defenderlo, no lo conozco. Me parece que lo están acribillando. Ah, ya en la marcha estamos de acuerdo. Perdón. Espera, te gustan. A ver, espera, 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 espera. Ah, espera, 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 espera. ¿Cómo? Te acepto tus disculpas. Yo cada día te logro reeducar lo más educado que eres. Quiero poner en contexto. Muchacho, estás perdonado. Desde que se creó el sistema de municipalización de los colegios, la educación en Chile mejoró mucho. De hecho, cuando hablamos de la libertad de elección, que a ese panel le encanta decir, no, si la libertad tiene que ver con la plata, bueno, le cuento que en educación no es así. 55% de los alumnos van a colegio particular subvencionado. Hay un 10% que es de colegio privado. No me va a decir que el 65% de los niños es rico en este país. No es así. Y esto ha sido sustantivo durante los últimos años. De hecho, el 2005 fue el último año en que los municipales tuvieron mayores matrículas que los particulados subvencionados. Les cuento por qué fue el 2005, lo que pasó el 2006. Los pingüinos. Todas estas ideologías han ido rompiendo la educación pública. ¿Por qué este gobierno y todos los que fueron rostros del tema de la educación hoy día no están metidos en esto? ¿Por qué? Porque sus banderas, que fueron el fin al lucro, el fin a la selección, que fue el proyecto de Michel Bachelet, hoy día destruyó la educación pública. Todas sus banderas han ido destruyendo la educación pública, además de la desmunicipalización y perjudicar la creación de distintos proyectos educativos, que fue también parte del proyecto del 2014 de Michel Bachelet. Han sido las banderas ideológicas de la izquierda las que destruyeron. Concretamente, con números, la educación pública de este país. Nosotros tuvimos, la mayoría de los presidentes de este país viene de la educación pública. Ahora no, porque ha empeorado. Entonces, dejemos de tirar banderas. Esas banderas fueron efectivamente las que perjudicaron la educación. Ahí están los datos, los números, para acá va el peor. ¿Y por qué no están...? ¿Por qué Vallejo? ¿Por qué Boric no están metidos en educación? Porque su bandera ideológica es la que la destruyó y no tienen más herramientas. Tengo que solarme a esos piciadores y a la vuelta abajo con Eli. Y voy contigo, Fabián. Eli Rodríguez. Sí, el tema de educación es mucho más complejo de lo que uno cree. Es una batalla ideológica que nuestro país se ha instalado desde hace muchos años. En un comienzo era el lucro, después evolucionando fue la calidad, después quién era el sostenedor. Es decir, suma y sigue las grandes críticas y pobre el ministro de turno porque ninguno ha salido bien. Lo que sí me llama poderosamente la atención es que la teoría que trata de instalar la izquierda en general es que la posibilidad de escoger una buena educación está determinada por los recursos. Y resulta que no es así, no está determinada por los recursos, está determinada porque una administración gubernamental como este gobierno tiene que crear las iniciativas y las instancias para que personas normales, comunes y corrientes tengamos la opción de escoger. Este gobierno, desafortunadamente, estos con sus maripositas que viven en Narnia, aunque yo creo que Narnia es mucho para el lugar, no saben qué hacer, no saben... Fabián Puelma. Sí, mira, bueno, el gráfico que mostraron de los resultados de la paz muestra que... Es dramático. Aún así, con todas las décadas que han pasado, en Chile sigue habiendo una educación para ricos y otra para pobres. Esa realidad no cambió. Pero si se ha hecho mal, Fabián. Bueno, pero a eso voy. Sí, quiero retomar esa revisión histórica, pero porque algo se te fue bastante. Que, por ejemplo, no sé si se acuerdan lo que significaba el liceo acuático. ¿Acuático? Liceo acuático. Busquen liceo acuático en internet. Esa fue la razón por la cual partió la movilización del 2006 de los pingüinos. Un liceo en Lota que se llovía todos los años. ¿Por qué? Municipal. Por no tener municipal. Por no tener justamente los recursos y por la diferencia y la segregación que existe. Ese fue el origen del movimiento estudiantil por el cual todos nosotros nos movilizamos. Y si no se ha resuelto el problema... Pero Fabián... Segundo. ¿Cuál fue el emblema del 2011? La Universidad del Mar. Institutos técnicos, liceos y colegios particulares subvencionados que se creaban para hacer negocio y estafa. Ya, pero eso no tiene nada que ver con la discusión. ¿Por qué no se solucionó? No, pero déjame terminar. Fabián, necesito que se apure, por favor. Fabián, termino con esto. Si no me interrumpo, termino. Si no me interrumpo, termino. Ya. No se solucionó ese tema porque no se cambió la lógica... No, porque el gobierno tuyo... Elie Rodríguez, búteamela. Porque no se cambió la lógica que estaba detrás de las políticas, por ejemplo, de la concertación. Es replicar la lógica de crear un entramado burocrático que no escucha y no decide con las comunidades educativas. Con esto cerro nomás. Lo terrible, lo terrible de lo que está pasando en Ñuñoa es que Revolución Democrática, el Frente Amplio, le está regalando en bandeja a la derecha hablar de educación pública a los profesores. Ese es el problema que hay. Entonces, Eric, Eric, no te enojes tanto. Marco Enrique, una precisión. No, 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 le digo a él. No te enojes tanto cuando nosotros le decimos, oye, impulsemos una comunización para parar los despidos. No te enojes, no soy anticomunista por el siguiente. Marco Enrique, 30 segundos. La única que no podía hacer mi introducción es la Karol Cariola. Que Karol Cariola no podía hacer mi introducción porque es diputada. Solo un detalle técnico. No tenemos que despedir. ¿Cuánto me quedan 10 segundos? Póngame la música, no más teniente. No, no puedes renunciar. Metiendo un regalito para mañana. Noticias de hoy que va a ser súper noticias para mañana, ¿no? A ver, póngala. Ahí está. Ay, ay, ay. No solo Grau y Rojas, Ministro Tuava, Banclaver, Jaro, Valenzuela, también se han reunido con empresarios en casa de Pablo Salaquet. Ay, ay, ay. Esto agarra vuelo. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Pancho Rego, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo. Yo creo que, como todos los chilenos, bastante choqueados por lo que vimos este día en la mañana, la verdad es que uno ya no encuentra explicación a lo que está pasando con este gobierno. Yo estaba haciendo un raconto en la mañana respecto de un escritor que a mí me gusta mucho, que en 1967 escribió un libro muy bueno, la obra ícona del realismo mágico, García Márquez. Y la verdad es que Chile se está convirtiendo en eso, en el país del realismo mágico, donde cada día la explicación de los muchachos del Frente Amplio es más burda que el día anterior. La culpa la tiene el Estado neoliberal, decía en su momento Digo Ibáñez, presidente de Convergencia Social. El presidente de Chile es un líder espiritual, nos señalaba en su momento Gonzalo Vinter. El problema es entre dos hombres adultos, nos decía Catalina Pérez. No me voy a referir a esa persona de alta connotación social, nos decía Mike Torsini, todos del Frente Amplio. Los chilenos no compran en dólares, no se preocupen, nos decía Nicolás Grau. No vayan a balastar a los fines de semana, el mismo Nicolás Grau, un genio. Yo dono la mitad de mi sueldo, nos decía Giorgio Jackson. Nuestra escala de valores y principios distan mucho de las generaciones que nos antecedieron, el mismo líder espiritual de Revolución Democrática encargado de crear todo este mecanismo. Elisa Loncón acusaba que era racismo la acusación en su contra. Graves acusaciones, siempre una mentira tras otra mentira, siempre alguna excusita para salir del enrollo. Y lo que estamos viendo hoy en día de verdad no aguanta ningún tipo de análisis político. Son unos mentirosos. Y voy a citar a una tremenda humorista que hacía campaña por ustedes, muchachos del Frente Amplio, Natalia Aldebenito. ¿Y vos creís que somos weones? Giorgio Jackson, ¿vos creís que somos weones? ¿De verdad tú creés que el pueblo de Chile es tan tonto que va a creer este asalto burdo, donde tú de un día para otro te vas a Concepción a esconderte justo el mismo día en que tres sobrinos tuyos llaman para robar 23 computadores? Giorgio, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que esto para ti va a terminar mal. Y terminas o fuera del gobierno, o terminas saliendo a ver el sol una hora a la semana. Porque la acusación constitucional, yo creo que se te viene sí o sí. Cuida al presidente. Les dije, no, les dije que hoy día se viene duro el programa. Saludo cariñosamente, amiga de Sin Filtro, ha estado en todas las temporadas anteriormente. Core de Valparaíso, la semana pasada estuvo cumpleaños, así que le deseo feliz cumpleaños atrasados. ¿Cómo estás, Natalia Campuzano? Muy bien, esta semana, pero agradecida del saludo. Y como siempre, acá presente y firme, y a raíz del saludo que me acabas de dar, quiero también dar las gracias y el saludo al hospital Carlos Van Buren, hospital público que en este caso fui donde nací y que actualmente soy usuaria del espacio. Y no solamente lo quiero decir porque quiero contar parte de mi historia, sino que decir que hoy día tengo 33 años en un hospital que a lo largo de la historia de Chile, a donde están los lugares más estratégicos de nuestro país, que es Chile, que es la zona portuaria Valparaíso-San Antonio, es uno de los hospitales más precarios que tiene nuestro país, que atiende a una gran población, la región en su conjunto, como también en este caso parte de la cuarta región. Y también indicar que hace un mes, un mes y medio, tuvimos un caso que lo hablamos en este panel, y se habló en otros espacios también en materia de salud, y pareciera ser que hoy día no es tema. Creo que hoy día hablar de política es necesario, hablar de los temas que ha indicado Pancho es necesario, lo vamos a hablar, pero también no dejar a un lado los temas que la gente efectivamente quiere, que sean urgentes y que viven el día a día. Así que no puedo dejar de tocar ese tema, y que es urgente pensar en un nuevo hospital para Valparaíso, que tanto lo requiere, y que también se lo merece por ser una zona estratégica portuaria, y que eso no se le ha dado el valor que tiene la región de Valparaíso y la comuna de Valparaíso. Ahí está Nathalie Campuzano junto a nosotros, le doy las gracias por estar hoy día en el programa, más los otros invitados que tengo en este lugar, no voy a spoilear, así que vamos de poco, pero quiero agradecer que estén acá porque es un día difícil, bueno, han sido semanas difíciles, pero bueno, junto a nosotros destacado abogado penalista, dicen que hoy día viene Bravo, es el ciudadano favorito de Irací Hasler, junto a nosotros Aldo Duque, ¿cómo está Aldo? Un agregado Gonzalo, Churros, Zarrapastrosos, Descarados, Sinvergüenza y Ordinarios, porque hasta para ser mafioso, hay que tener estilo, ni siquiera para eso lo tienen, ¿Quién les puede creer, manga de descarados, que, en pleno centro de Santiago, prácticamente a tres cuadras de donde yo vivo, yo conozco la vigilancia, iban a entrar un grupo de sujetos como a Meluco Blanco, a sacar 23 computadores y una caja de fondo, ¿dónde la diste? ¿Crees que somos imbéciles? Cabeza de rodilla, ¿qué te crees? Torpe, burdo, ¿hasta cuándo nos insultas? ¿Hasta cuándo insultas la inteligencia de este pueblo? ¿Qué nos queda? ¿Qué te va quedando? ¿Qué nos va quedando? ¿Terminar como Argentina? ¿Con un fiscal entrecremilla suicidado? ¿Qué va quedando ahora? ¿Que en unas bolsas al costado del Canal San Carlos aparezca el senador Fidel Espinoza restruido equitativamente en algunos paquetes? ¿Qué nos va quedando? ¿Qué eso les va quedando nada más? Es el colmo. Mafiosos. Estoy lleno de rabia. Pero estén tranquilos. Con esto termino. Quédense tranquilos. Porque a la cárcel no van a ir. ¿Saben por qué? Porque los presos también cuidan sus cosas. Por lo tanto tranquilos muchachos. Pero no hay mal que dure ese año. Tampoco cuatro. Ahí está. Aldo Duque junto a nosotros. Yo les dije que venía bravo pero me estoy quedando corto parece. Junto a nosotros amiga del programa ex candidata constituyente Quinta Costa saltan corazones saltan flores junto a nosotros Valeria Cárcamo ¿Cómo estás Valeria? Bien pero una semana dolorosa por supuesto y otros que no van a la cárcel. La corte de apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Magaya donde podrá cumplir arresto domiciliario por el precio de un pago de caución de 150 millones de pesos. Aunque el fiscal en el proceso de formalización dijo y cito en esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en video que dan cuenta del ilícito por el que la fiscalía va a formalizar. Este personaje fue acusado de abusos sexuales reiterados de cuatro niñas menores de 14 años y acá se me ha emplazado porque involucraba al senador Magaya. Pero ¿por qué lo hice? Porque en el mismo día el senador sacó una declaración pública a través de sus redes sociales apoyando a su padre independiente de la denuncia tuvo a menores de edad y tuvo a su padre que era el agresor y lo defendió a él. No he visto a nadie de la derecha condenar esta situación. No he visto ningún descontento de la derecha por pagar 150 millones de pesos para no ¿cierto? Para tener este arresto domiciliario. Por tanto con los niños no con los niños no a menos que tenga 150 millones de pesos. Ahí está Valeria Cárcamo junto a nosotros sigo saludando a la pandilla a la banda que me acompaña el día de hoy destacado periodista asesor político excandidato conoce el Ministerio de Desarrollo Social como nadie junto a nosotros Cristian Pino ¿Cómo estás Cristian? No solamente ese ministerio sino que también la ANEPE ¿Ya? Espele a la gente lo que es la ANEPE Es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos el lugar donde se juntan militares con civiles a estudiar temas relativos a seguridad y defensa yo estudié un magíster me costó 8 millones de pesos dos años de mi vida y yo creo que mi primer matrimonio también porque eran clases los martes miércoles jueves de 6 y media a la tarde a 9 de la noche bastante exigentes y hoy día también coincidentemente fue víctima de robos de computadores el lugar donde estudió el señor Daniel Andrade será la justicia encargada de investigar Daniel Andrade el ex pareja de Catalina Pérez que estudió gratis el mismo magíster y que fue becado a China coincidentemente con pocos meses de su trabajo en la subsecretaría de defensa vamos a hablar de eso Gonzalo más adelante pero yo estoy triste yo estoy triste el día de hoy porque esto es más que un robo las cosas materiales sabemos que se recuperan me imagino que tendrán seguro el dinero cierto se puede recuperar los 25 computadores pero lo que no se recupera en este robo es la confianza de la gente en un robo que involucra el Ministerio de Desarrollo Social el ministerio que tiene que ver con las políticas públicas de los más pobres de los pobres con los más invisibles de nuestra sociedad allá se robó el día de hoy por fiado el presidente Boric se le dijo varias veces a través de todos los tonos en todos los programas de televisión de radio si él habría cambiado meses antes semana antes al ministro Jackson esto no habría tenido ningún sentido ya había logrado cambiar el foco de la agenda en la gira por Europa bueno debió sacar al ministro Jackson y obviamente que esto hubiera sido un escándalo menos pero hay teorías que las vamos a estar conversando en este programa y el gobierno nuevamente se enfrenta en el suelo haciendo el ridículo y yo no sé con esto termino si el ministro George Jackson coincidentemente en una visita en la región de los ríos una visita no planificada tuiteará gracias totales cabro esta vez a los sobrinos que sacaron 23 computadores como lo hizo para el estallido social ya seguimos con el programa no te metas con la familia de Jackson junto a nosotros actor psicólogo uno de los fundadores del Frente Amplio es el Tornado de Santa Cruz Juan Pablo Arriaza ¿cómo estás Juan Pablo? muy bien Gonzalo buenas noches y a todos los panelistas y las panelistas un gusto Natalie Valeria Patricia y a todos quienes y a todas quienes nos ven y nos acompañan en sus casas también ¿su computador viento? no tengo solo un cuadernito yo no más no alcanza para más no hay plazo que no se cumpla dice un dicho ¿no? y ese plazo al parecer llegó bastante antes de lo previsto y me refiero con esto a la derecha la derecha que está hoy día en distintos espacios como oposición y también en el consejo constitucional y me refiero a que no hay plazo que no se cumpla porque esta derecha liberal progresista que había vendido todo un estilo ¿no? de poder cambiar de ajustarse a los tiempos definitivamente no no le resultó no es no es su estilo chicos y no es su identidad la derecha tiene una identidad muy clara y su identidad tiene que ver necesariamente históricamente y en su esencia en su ADN con la dictadura y con Pinochet y con la resistencia al cambio con el conservadurismo porque esta identidad no tiene que ver solo con la ideología con el modo de pensar la derecha cuida cuida sus privilegios y todo esto que hemos visto durante estos días y estas semanas las enmiendas todas las declaraciones para retroceder en derechos sociales todo eso no es al azar es un diseño la derecha todas las casas donde viven toda la ropa que usan todo su estilo de vida se lo deben a la dictadura todos sus privilegios se los deben a la dictadura y eso no hay que olvidarlo hubo un diseño una dictadura cívico-militar que por supuesto no quieren dejar no quieren dejar esos privilegios como dijo Iván Moreira alguna vez San Pinochet así lo dijo Moreira ¿por qué? porque lo tenían devocionado como un santo su estilo de vida que no quieren por supuesto dejarlo se lo deben a la dictadura ese mismo concepto que paradójico ¿no? como estilo de vida tantas vidas que masacró la dictadura y que nos dejó como hoy día a 50 años así la derecha por fin reconoce su identidad y no se viste con ropajes ajenos ahí está Juan Pablo Arriaza junto a nosotros día jueves de Sin Filtro es que semana ya junto a nosotros es el George Clooney de la política ex diputado asesor legislativo de los senadores de la UDI un galán maduro Giovanni Calderón ¿cómo está? buenas noches Giovanni Don Gonzalo con sentimientos encontrados como siempre partamos porque yo también estuve de cumpleaños la semana pasada igual que Natalie y a mi nadie me saludó no se cumplen 35 años todos los días ¿lo celebró? ¿lo pasó bien? no, tranquilo en la casa con la familia como es la gente derecha gozando los privilegios como decía Juan Pablo gozando los privilegios de la familia de la derecha le deben mucho oye yo quería comentar nomás con sentimientos encontrados porque yo creo que hoy día es un gran día para la república porque finalmente la izquierda queda al desnudo de todos sus fraudes de sus autorrobos de todo lo que hacen para encubrir lo que realmente quieren hacer con el país es un gran día para la república triste porque naturalmente eso afecta a la democracia pero a la vez también divertido ¿para qué estamos con cosas? o sea el gobierno se ha transformado en el stand-up copedín más caro de la historia yo los llevaría a Viña del Mar haría que Copano y Natalia Valdevinito los presentara y que pasaran uno por uno en el festival de Viña cada día y nos divertiríamos harto porque estamos con cosas entonces estoy no quiero alargarme mucho porque estoy ansioso por preguntarle a Valeria Cárcamo y ahora ¿qué? ¿cuál va a ser la excusa? ¿Pinochet como el amigo Juan Pablo? ¿va a ser la derecha la derecha dictatorial? no sé cuál va a ser la excusa pero va a estar divertido hoy día el debate así que ansioso por debatir con mis compañeros del flate ahí está Giovanni Calderón junto a nosotros y amiga nueva de Sin Filtro hoy hoy sí que tiene mucho que decir porque trabajaba en este ministerio así que si la semana pasada si la semana pasada vino con ventilador hoy día junto a nosotros ex-eremie de desarrollo social independiente psicóloga ex-amiga de Giorgio Jackson Patricia Hidalgo ¿cómo está? buenas noches bien muy bien Gonzalo muy buenas noches a todas y todos uff consentimientos encontrados también sabes que venía contenta decía si me invitaban voy a poder decir que me alegra que por fin se hayan reconocido los 30 años porque pucha que nos sacamos la mugre los que hicimos la pega de verdad en gobierno los que trabajamos porque la calidad de vida de las personas en este país mejoraran por tener una ley de infancia por trabajar en el medio ambiente por mejorar las condiciones de la economía pero no puedo no puedo hablar de eso y no hacerme cargo de lo que está ocurriendo hoy día que como decía el panelista del frente Giovanni cierto puede parecer divertido pero no puede dejar de generarnos indignación y sabes que me indigna leí el otro día una de las encuestas donde la gente respecto del caso de convenios lo que quería es que se pongan los antecedentes a disposición y que esto se investigue no un cambio de gabinete eso nos importa a nosotros y a nosotras a los que nos dedicamos a la política nosotros queremos que aquí corra sangre y que de una vez por todas se tomen las medidas contra los que están dejándole la embarrar al presidente Hoyt pero la gente común y corriente quería antecedentes a disposición que se sepa qué convenios qué boletas de garantía por cuántos montos con qué bancos qué convenios y hoy día no hay nada hoy día no tenemos nada porque se robaron los 23 computadores de la subsecretaría de servicios sociales donde están los convenios los excel donde están las boletas de garantía ya no vamos a saber por qué montos eran esas boletas de garantía ya no vamos a saber nada y nos dicen que no nos preocupemos que está todo en la nube por favor hay que tener poquitos conocimientos de informáticas para saber que la nube no resiste todo y que aún así hay cosas que no son rescatables de la nube y porque además se está jugando con la fe pública y con la inteligencia de todas y todos ya arrancamos el programa del día de hoy Eugé han pasado muchas cosas durante el día vamos 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 con una pauta flexible ¿te parece? yo te voy yo te voy siguiendo a ti dale fíjate que yo perdí la cuenta de verdad Eugé el fin de semana empezaba a ver las noticias un muerto un acribillado dos muertos la verdad era una locura la cantidad de asesinatos que hubo este fin de semana a ver póngame aquí está 2024 esto está actualizado ¿no? bueno 2024 arranca con 5 homicidios en Talca Recoleta y Puente Alto ¿qué más tiene? a ver agenda de delincuencia tres homicidios se reportan en la región metropolitana dos en el Maule y uno en Valparaíso los crímenes que marcaron el inicio de año fíjate que había unos chicos firmando hasta un videoclip a ver ¿tiene otro más? dos personas resultan fallecidas al menos tres lesionados tras balacera ocurría en Recoleta en una discoteca ubicada en la zona de Recoleta ¿otra más? reportan otro homicidio en la región metropolitana hombre fallece tras recibir disparos en el cuello en Puente Alto Quilpue hombre de 30 años muere apuñalado en Quilpue ¿qué más tiene? nuevo homicidio oh y este fueron como 50 balazos en una casa nuevo homicidio en la región metropolitana adulto mayor muere tras balacera con 40 disparos a vivienda en la Florida en la madrugada ¿tiene otro más? 29 sufrió 5 disparos lluvia contra el tránsito hombre está en riesgo vital tras ser baleado en plena autopista central y todo esto deriva en esto a ver que ¿qué va a poner Eugé? Partido Comunista mira está Eric Campo ahí Partido Comunista dice que no amerita convocar al Cocena por crisis de seguridad agotemos las instancias políticas que tiene el país a ver muchachos usted dice que usted le pone dice que tiene razón yo entiendo que el Cocena pero no está un poco ya desbordado el tema de delincuencia claro que a ver seamos sinceros también en esto mientras la política y los políticos no se pongan de acuerdo en usar la la seguridad no como una herramienta de comunicación política para enfrentar al otro sino de verdad tomarse en el serio y abordarla en forma sistémica y con un acuerdo de país vamos a seguir siempre tomando estas cosas por parte tomar el Cocena como citar el Cocena puede ser pero es una opción simbólica es una opción simbólica que le pueda tranquilizar a la gente bueno los poderosos tan preocupados los que tienen poder tan preocupados en este país por la gente normal sí es una buena señal pero en verdad la eficacia de una decisión de ese tipo pasa por un acuerdo político importante con la oposición y si esto es el punto de no seguir instrumentalizando la seguridad para poder ganar votos y a favores ¿qué pasa por ahí? de verdad ya me empecé a calentar ya el 2024 me duró poco la poca calentura de verdad Leporati chanta la moto en el 80% Leporati debe ser lo mejor que he escuchado o sea Leporati es un personaje que nos da ese 31% que es capaz de permitirle cualquier cosa al gobierno este gobierno tiene la embarrada en materia de seguridad y la tiene hace rato la tiene hace rato y en parte bueno no 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 es cierto todos los muertos que mostramos las pistolas la gente la gente de la casa la gente de la casa la gente de la casa juzgará juzgará que Gustavo Lor que Leporati digan que esto es una sensación la gente de la casa juzgará que Leporati diga que las las campañas se han basado en materia de seguridad yo los muertos creo que son reales están en el servicio médico legal probablemente las familias recogiendo los cuerpos será algo dramático pero para Leporati y para Gustavo Lor no es verdad son sensaciones de seguridad aquí la violencia se ha puesto si aquí no es que la criminalidad en los números aumente porque me van a empezar a mostrar gráficos esa es la que hace empiezan a mostrar gráficos si aquí lo que ocurre es una cosa más grave que este nivel de violencia no lo habíamos visto jamás es que en eso estamos de acuerdo entonces pero si no te estoy preguntando si estás de acuerdo estoy hablando es que lo estás poniendo como contrapunto en que Leporati nos dice que las campañas de seguridad aborto no sé cuánto interesantísimo Leporati para un seminario en la universidad porque ustedes son secos para el seminario para colgar harto mira gallos como tú en la moneda está lleno cuelgan hasta postdoctorado pero de verdad en la calle la gente te lo dice la gente ha cambiado sus hábitos hábitos se mueve de noche de una manera distinta la gente no sale los locales comerciales cierran temprano anda al centro a las 5 de la tarde no queda nadie el centro de Santiago que era un lugar donde la gente caminaba no digo libremente porque siempre hubo siempre hubo chorros con Aldo que siempre litigamos en el lugar pero nunca vimos esto que a un adulto mayor le metieran 50 balazos en la florida que murieran dos niños y esto pasa todas las semanas pero no son sensaciones son una cosita así como que como que nos tenemos que hacer locueta ¿me entendí? si los seres humanos los chilenos comunes y corrientes están viviendo esto en sus casas por favor juzguen ustedes si lo que sale en las noticias es mentira o son campañas horto no sé cuánto antes de ir contigo Gustavo Euge te puedo pedir un favor hay una imagen en una playa en Iquique donde se ve una pelea así pero acampal me gustaría también para tomar un poco las palabras de Alenparte el nivel de violencia que estamos viviendo pero en todas partes de Chile Pancho Rego me gustaría preguntar y que le explique a la gente esto del cosene y llamar al cosene ¿hay que llamarlo? no, no hay que llamarlo me quería quedar primero con lo que es Colaborati porque me parece muy grave y me parece que se está de una forma burlando de la gente cuando él dice públicamente Cristian cuando tú señalas en un panel de televisión que acá el problema es que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a este problema de seguridad solamente en diciembre en Santiago ¿sabes cuántos asesinatos hubieron? solo en Santiago Región Metropolitana diciembre 40 40 ¿sabes cuántos asesinatos llevamos entre Navidad y Año Nuevo? 22 acá solamente en la Región Metropolitana y es la información que dio Carabineros hoy día en la mañana quizás tú no leas en la prensa como eres de gobierno no leas en la prensa igual que el presidente esto no es un problema de sensaciones compadre esto no es un problema de la prensa que depende del poder económico y que son todos fachos no compadre hay gente que está muriendo en la calle por grupos de delincuentes de terroristas de narcotraficantes de crímenes organizados que se están tomando en las calles y están asesinando a los vecinos y esto que estamos viendo en pantalla son fleites de mierda que se están matando entre ellos y en el camino va muriendo gente si para ti que eres de gobierno compadre no me interrumpen que estoy hablando si estoy hablando si tú me interrumpen no vas a poder hablar y si hablamos no vas a escuchar o hablamos uno después del otro o la gente no nos va a escuchar en la calle o hablamos los dos al mismo tiempo que termine panche y le responde se puede entonces si termine y después le responde no se lo ocupe perfecto compadre muchas gracias entonces cuando tú dices que son los políticos los que no se ponen de acuerdo para defender a tu gobierno al gobierno con el que tú tenías a la gente perdona se puede o no se puede terminar se puede terminar o no se puede terminar si estáis desesperados compadre guárdala anótala y me la contestáis después pero no se ha ido roto que termine y después le pregúntale esto a mí me chucha porque yo soy vecino de Santiago Centro compadre y llevo 20 años viviendo en Santiago Centro a mí me ha tocado que hayan cuerpo descuartizado a dos cuadras de mi casa y me ha tocado que me hayan pegado por tonazo abajo de mi edificio a balazo limpio el rati que mató esos tres flights lo hicieron abajo del departamento de mi hija podría haber sido yo entonces cuando tú que eres pro gobierno que eres pro Boris y que te da en la boca compadre hablando del 31% de los loquitos que siguen apoyando a Gabriel Boris pese a todo esto que estamos viendo a mí me parece una falta de respeto de tu parte y cuando me dices que son los políticos los que no se ponen de acuerdo yo te digo no compadre no son los políticos es tu sector político es el frente amplio es el partido comunista porque son tus políticos los que votaron en contra toda la ley importante que le daban mayor de la traducción a Carabineros entonces si tú quieres hacer política ponte serio porque esto no se trata de mantener la honestidad del discurso esto se trata de poner los intereses de los ciudadanos por sobre los intereses mezquinos de un sector político porque tu presidente de la República que también es mío porque en una elección decía que había que refundar a Carabineros y hoy en día lo anda aplaudiendo pero aparte de andar aplaudiéndolo anda mintiendo porque es un mentiroso patológico ¿sabes por qué miente? porque el año pasado en plena crisis de seguridad dijo que iba a inyectar 1500 millones de dólares para darle mayores herramientas a Carabineros ¿cuánto me dio? cero cero entonces compadre un poquito más de respeto un poquito más de respeto por la gente que está pasando lo mal entonces tú esto pasó estos últimos dos años ¿cierto? o sea esto es todo esto crecimiento de delincuencia no porque es que usted no porque es que usted no porque que termine el época que termine el época de la circulación esto claro obvio esto no pasó los últimos dos años yo recuerdo perdona para cerrar el punto yo recuerdo Piñera 2 dijo yo llego a este gobierno Piñera 2 llegó a cambiar la puerta giratoria y no pasó nada y no pasó nada cuando la derecha no fue capaz cuando la izquierda no fue capaz algo pasa Gustavo Lorca Gustavo Lorca estoy súper informado le quiero le quiero recomendar habíamos partido también muchachos le quiero recomendar a Gustavo Lucho Orrego y a Gabriel en parte un armonil pero más allá de eso yo lo que quiero señalar es lo siguiente este gobierno y lo dijo el general director de Carabineros esta semana la semana pasada lo señaló dijo le entrega el gobierno que más herramientas de trabajo como son los vehículos en los que se moviliza Carabineros para hacer las rondas para hacer la vigilancia para prevenir el delito quien más le ha entregado recursos a Carabineros de Chile ha sido este gobierno respecto de la criminalidad es evidente que ha aumentado ha aumentado el tipo de delito y la violencia del delito eso es evidente y eso tiene que ver y tiene una tiene una tiene una cierta relación con cierta inmigración que ha sido que es indeseable sin duda alguna nadie quiere recibir en su país a delincuentes así como en Europa detienen chilenos en Estados Unidos chilenos que se les ocurre ir a robar a casa bueno acá pasa exactamente lo mismo con algún tipo de inmigración ahora lo que quiero señalar es que este gobierno se ha hecho cosas de hecho los proyectos los proyectos de ley que se han aprobado en este año respecto de crimen organizado terrorismo agravando las penas en materia de secuestro y sicariato en ese sentido este gobierno está haciendo el trabajo sin duda alguna que hay un problema de consistencia porque hay muchas de estas leyes que efectivamente tienen mucho parecido con las leyes que en su momento se quisieron aprobar durante el gobierno de Sebastián Piñera evidentemente que hoy día se han aprobado pero Gustavo uno escucha a los alcaldes de las comunas más afectadas por temas de criminología y están pidiendo más vehículos están pidiendo más apoyo y están diciendo esto lo tiene que hacer el Estado lo tiene que hacer el gobierno pero si el Estado se está haciendo cargo ¿cómo se hace cargo? a través de las policías y a través de la institucionalidad ¿quiénes son? Carabineros la policía de investigaciones respecto al llamado al cocena o el llamado a la y de hecho la policía militar por ejemplo que tiene a cargo la administración del puerto de San Antonio por donde sale la mayor cantidad de droga hacia el resto de los continentes la verdad que depende de la Armada de Chile me encantaría saber que lo que dice la Armada de Chile respecto de que en sus narices en sus narices se hacen este tipo de contrabando ahora respecto del crimen organizado respecto de los delitos y la violencia nadie puede desconocer aquello nadie lo puede hacer nosotros no lo hemos hecho nunca nunca hemos desconocido el tema de los delitos a ver el descontrol total de la delincuencia póngame por favor el fin de semana fíjate que yo estaba revisando twitter revisando distintas imágenes y esto fíjate es una playa en el norte de Chile en Iquique una batalla campal palos, piedras, cuchillos y si tú miras las imágenes pareciera que no fuese una playa en Chile se ve gente solamente afroamericana era colombiano pero toda la playa o sea toda la playa vean por favor vean esa imagen uno podría pensar podría pensar que no sé en Gibraltar en Papua no hay gran cualquier parte pero no es Chile o sea no hay chilenos tiene otra imagen más otro video dame uno más dame uno más Aldo porque mira por favor lo que es ahí está a punta de pistola roban auto a papá que recogía a su hija en Jardín de las Condes y terminan chocando Aldo Duque una sola observación mi querido Gustavo con fraternidad mira cuando el presidente de la república sale diciendo le estamos entregando nuevos vehículos a carabineros 180 Gustavo Gustavo lo único que está haciendo es reponiendo aparte de los más de 790 vehículos policiales que fueron destruidos durante el estallido delincuencial en Chile más de 790 vehículos fueron destruidos la devuelve 180 entonces y después están diciendo yo pido respeto para carabineros de Chile pero si han llamado a refundar carabineros de Chile Gustavo ¿cómo sale pidiendo respeto? ¿en qué quedamos? solo para ser rigurosos algo en el análisis eso es una vuelta carabineros ni Tomás González que va de una vuelta carabineros de este tipo impresionante pidiendo respeto para carabineros ¿quién ha llamado a refundarlo? que increíble vuelta carabineros Aldo respondeme solo una cosa todo lo que tú quieras ¿cuándo fue el estallido social? porque cuando tú señalas el estallido social como causa del detrimento en los autos y en los vehículos del parque automotriz de Carabineros resulta que eso ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera y resulta que el presidente Piñera tuvo varios años después de gestión para haberle puesto ¿qué gestión? si los hechos comenzó a gobernar el parlamento si el presidente Piñera era lo único que tenía para inaugurar esa refundación ¿y esa ineptitud de quién es responsabilidad? este país fue objeto de un golpe de quién es responsabilidad de esa ineptitud de la administración del Estado muchachos tengo que saludar a mis auspiciadores a la vuelta van a hablar las mujeres te quiero escuchar a ti a ti Natalia a ver yo creo que el que tenemos un problema grave de delincuencia que duda cabe segundo efectivamente gran parte del Frente Amplio votaba en contra de los proyectos que hoy día se promueven en el parlamento hay que sincerar desde donde partimos la discusión dicho eso creo que uno de los problemas que tenemos a propósito de eso es que yo creo en la política de las convicciones y en qué sentido lo digo que uno está en política porque cree que su forma ideológica su forma de mirar el mundo puede ponerla a disposición de proyectos colectivos y hacer cosas plausibles cambiar realidades pero cuando la base política se hace a partir de denostar al otro decir lo que no eres desde una mirada solamente purista casi te vuelves dogmático o una religión y yo creo que eso fue el pecado del Frente Amplio creer más que era como una religión que una oferta política y eso es lo que hoy día le pasa a la cuenta pero creo pero creo que a pesar de eso ha pagado los costos de ser gobierno ya ya ha puesto la cara para sacar adelante los proyectos de seguridad y otros que son muy importantes nuestros parlamentarios votan a favor de los proyectos de seguridad y eso lo hacemos por las convicciones pero digo que el gobierno se ha hecho responsable de abordar un tema distinto es que tengamos diferencia de cómo se aborda la delincuencia pero nadie puede decir que este gobierno no lo tiene como prioridad entonces discutamos donde tenemos esos disensos respecto de qué hacer o qué énfasis poner pero a mí no me cabe duda que el gobierno después de todo esto que digo desde donde venía y hoy día en donde está sea hecho responsable y conversemos sobre cuáles son las medidas que hay que seguir tomando pero no sobre qué para el gobierno no es importante la seguridad lo demás es que Natalia dice el gobierno se ha hecho responsable y uno ve por ejemplo el error que cometen en los indultos uno dice bueno pero si no son capaces de revisar 12 documentos las pensiones de gracia uno dice efectivamente qué tan responsables qué tan encima están de esto porque uno ve que en realidad no pasa nada perdón yo voy a decir una cosa en cualquier país en cualquier país de índole parlamentaria solamente de índole parlamentaria no voy a hablar de los presidenciales donde funciona el presidencialismo como en el nuestro sino en un país como España como Alemania donde la responsabilidad política está puesta en los ministros me perdonan pero las pensiones de gracia mal revisadas o los indultos se habrían ido para la casa los ministros de inmediato de inmediato el ministro a cargo del tema y eso no ocurre entonces Natalia cuando tú me dices que se hacen se hacen responsables perdón ¿quiénes se hacen responsables? Montes se ha hecho responsable del ministerio de vivienda con el saqueo del ministerio de vivienda Toa se ha hecho responsable de los comentarios finales respecto de la seguridad ninguno nada no hay responsabilidad alguna la cosa pasa ¿dónde está el subsecretario de prevención del delito sacándose fotos ahí frente al al escritorio de Allende? ¿quiénes pagan? ¿quiénes pagan esto? ¿quiénes pagan esto? esto lo pagan dos personas no lo pagan la izquierda caviar incorregible de Leporati no lo paga el Frente Amplio lo pagan ustedes el socialismo democrático porque todos los ministros que he nombrado Montes se está sosteniendo únicamente porque el Partido Socialista anda pidiendo los votos para salvar a Montes muchachos tengo que saludar no lo paga el Frente Amplio tengo que meterme en el Market Play de Sin Filtro pero bueno podemos estar tranquilos porque las cerezas ya nos las venden en la calle me alegra mucho escuchar que hablan del discurso de Boric en las Naciones Unidas yo quiero decir que encuentro patético el discurso de Boric en las Naciones Unidas creo que como ha dicho Pancho Rego Pancho Rego lo define como un mentiroso patológico abuelo si venimos si venimos a defender el gobierno si si no pero lo menos estar de acuerdo estoy defendiendo al gobierno estoy defendiendo al gobierno del propio gobernador fíjate que fíjate que dice se pega el speech del Green que le dice watching Green watching ah como el Cherry Picking metió fíjate su cosita el presidente fíjate que claro el Luper y todas esas cosas lo que ocurre es que es muy mentiroso va a este a este escenario donde no lo escucha casi nadie está la galería la platea todo medio vacío tenemos fotos después las ponemos y se pega el tremendo speech y trata de enganchar con el con el secretario general de la ONU con el tema medioambiental ocurre que es muy falso el discurso porque en lo concreto en las políticas medioambientales estamos al dedo hasta el hartar hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados por ejemplo respecto de este el eco lavado el Green watching y no le pone urgencia o sea va a las Naciones Unidas se llena la boca se hace amigo con Justin Trudeau coincide con todo el mundo que está en esta parada pero en la práctica en Chile no hay proyectos en la Cámara que tienen están ahí durmiendo y no les pone urgencia y entonces es realmente ridículo estar preocupado de hablar de esto pero no ejecutar en la práctica la política y como te digo están ahí los proyectos están a la mano es cuestión de que les ponga urgencia y no lo hacen quiero pedirle disculpas al público hubo un problema de coordinación entre nosotros efectivamente quiero recordar que estamos aquí para defender eficientemente al gobierno inepto y que por un problema les pido disculpas pero yo estaba en Nueva York efectivamente perdona y Pablo pudo estar feliz un rato Pablo podría haberse liberado a ver les explico yo estaba incluida en este viaje a la Asamblea de Naciones Unidas enviada en misión por el Congreso por la Cámara estaba canonizada en misión iba enviada en misión y lamentablemente se cruzó en el camino una animosidad que yo no entiendo porque insisto en que soy un ser de luz y nos enteramos de que el gobierno se oponía a través de sus emisarios en Washington en este caso no en Nueva York a que yo fuera para que no coincidiera con el presidente entonces yo como estoy en este ánimo que les cuento decidí efectivamente abstenerme de ir a molestar allá la presencia del presidente que parece que no quiere estar en la misma ciudad conmigo que soy una abuela inofensiva y prefirió venir a Sin Filtro le damos la gracia y entonces en realidad se dieron la agenda o sea me bajaron lo que dice la abuela hay que dejar claro lo que dice la abuela la bajaron del viaje del presidente de la república a la ONU ahora esta foto es verdad o no Eugenio pero es verdad la verdad porque digo estaba el presidente y estaba digamos vacío esto no y a Petro le pasó lo mismo ahí se está pegando las mentiras sobre el ahí no le vamos a dar un momento a Johannes porque si es Renaciones Unidas pero suelen no estar tú dices que suelen estar vacíos lo hacen pero entonces como te invitan a hablar y no hay nadie hoy podemos recordar frases memorables ¿no? una una sí recordemos la frase memorable de la ex canciller Antonio Rejola el presidente no tiene conciencia del liderazgo internacional que genera frase yo lo que quiero señalar lo que quiero señalar al panel estimado una frase de Boric para la memoria el país progresa porque aprendió del pasado o sea yo no sé cuántas mentiras podéis meter en una frase el país no progresa y no hemos aprendido nada del pasado Sebastián no me voy a referir a las teorías conspirativas de Johannes Kaiser que acaba de decir acá sí me voy a referir a lo que dijo Eli Rodríguez a propósito de discurso filosófico a mí me parece que la salida del presidente en Nueva York me pareció excelente en la política exterior turquesa turquesa que además se prometió en términos de programa y son dos las patitas que hay acá por un lado el tema de derechos humanos donde se siguió denunciando el régimen de Nicaragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también el apoyo a Zelensky que me parecen temas claves que lo instalan a nivel internacional y segunda cosa las políticas de verdes las políticas contra el calentamiento global y si ustedes dicen nadie lo pescó no hay gente en la sala bueno veamos que dice el New York Times los llamados comillas abro comillas los llamados a la acción más convincentes para combatir el cambio climático fueron hechos por líderes como el presidente Gabriel Boric de Chile un radical joven socialista que afirmó que la autocomplacencia en la sala le hacía sentir como si todos los delegados simplemente buscaran dormir mejor por las noches la única manera de superar esta crisis afirmó es una presión incesante sobre los rezagados ya sean empresas de combustibles fósiles o países reacios abandonar los combustibles fósiles cierro comillas me parece que hay atención sobre lo que hace el presidente me parece que ha instalado puntos que son correctos y necesarios ya ya muchachos muchachos yo sé que todo a ver pero para yo jane aguanteme aguanteme un poquito muchachos para que la gente en la casa entienda un poquito más de lo que estamos hablando tienes parte de lo que fue el discurso del presidente Uge para escucharlo un poco después bajar con mis invitados ya ponga un poquito los discursos del presidente y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral no se está aportando a la solución el caso de las sanciones a Venezuela hoy día desde nuestra perspectiva no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela no podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba ahí están partes de las declaraciones de nuestro presidente de la república a ver Tomás de Arventería quiere ir pimponeando yo quiero decir yo quiero decir algo algo que esto ha sido la línea no sé por qué están tan sorprendidos ha sido la línea de Chile que siguió este presidente Piñera decir que el bloqueo a Cuba era una violación del derecho internacional el bloqueo a Cuba primero no ha funcionado porque siguen las mismas personas gobernando Cuba con bloqueo sin bloqueo y segundo lo que hace es en nombre la libertad del pueblo cubano que se la merecen constreñir y castigarlo a que no puedan tener medicamentos no puedan tener una serie de cosas y lo de Venezuela también evidentemente no ha funcionado lo que yo digo acá el presidente Boric ha tenido una posición siempre de condena a las violaciones de derechos humanos tanto en Venezuela como en Cuba es bien simple Tomás nosotros no somos parte de una secta yo puedo discrepar respecto a la postura del expresidente Piñera y no tengo ningún problema con eso entonces como no somos una secta como le gustaría a usted no son secta se llaman las líneas de política exterior permanente se llama libertad de expresión hay algunos que nos gusta la libertad de expresión hay algunos que no no, uno puede creer la libertad de expresión pero no me hagan el escándalo si una línea que ha seguido en política exterior Chile es que no había terminado excelente ayúdenme un poquito por favor estamos terminando la semana vamos hablando de uno yo lo voy a hacer hablar a todos déjame responder a esto en primer lugar Venezuela está sancionada no como país sino que hay una serie de personeros del régimen venezolano que están sancionados en razón de ser miembros de carteles de narcotraficantes y como país también yo voy a hacer pero no en razón de que esos personeros tienen control sobre las finanzas del país pero déjame continuar en segundo lugar respecto de Cuba el comercio internacional entre Cuba y los Estados Unidos anual anualizado es de más de 2 mil millones de dólares lo que pasa es que los cubanos no tienen plata para comprar en Estados Unidos y por qué no tienen plata porque tienen un régimen que ha arruinado a la isla es decir todo esto de las sanciones y de que el bloqueo es una excusa del régimen cubano para no reconocer que en primer lugar pueden comerciar con todo el resto del mundo igual y que la verdad necesitan un chivo expiatorio para sus problemas ahora que el presidente que el presidente de la república de Chile en un país donde nosotros tenemos el problema de narcotráfico que tenemos en un país donde tenemos el problema de narcotráfico que tenemos con el tren de aragua y todo el tema vaya y diga ¿sabe qué más? Estados Unidos por favor quítenle las sanciones a tipos que están demostradamente metidos en el narcotráfico me parece algo absolutamente aceptable y presentable abuelo yo quisiera retomar la cosa en general excelentes discusiones del presidente Sebastián Sebastián dice que el New York Times releva la figura de Boric respecto del tema medioambiental yo lo que digo es ojalá eso lo escuche la gente de Chañaral por ejemplo que está con la contaminación hasta acá con los relaves y no hay nada los que tratan de defender los humedales etc o sea me parece que lo que señala el New York Times es sobre la fantasía que Boric va a instalar allá respecto a la protección del medioambiente y respecto de las declaraciones sobre Cuba y Venezuela yo creo Joanes que es indudable que el bloqueo afecta a la población o sea eso es una verdad el porte de una catedral pero si pueden eso es indudable yo creo que es indiscutible o sea tú podrás argumentar una serie de otras cosas la única que puede interrumpir al abuelo soy yo ubícate entonces tú podrás argumentar respecto de lo que estás tratando de señalar de las autoridades de esos países pero lo que no puedes desconocer es que hay un daño profundo y en ese sentido lo que hace Boric a mí me parece es simplemente sumarse a un reclamo que fíjate que las votaciones en general salvo Israel y Estados Unidos han votado a favor del bloqueo o sea en la comunidad internacional pues Joanes que no podáis comprar en China ¿qué podés comprar en Estados Unidos que no podáis comprar en China? nada pero no mientras el bloqueo impide hacer comercio con Cuba y con Venezuela es completamente correcto a los gringos los canadienses no pueden los españoles no pueden pero si todos comen no pueden pero Canadá tiene relaciones con Cuba pero las restricciones comerciales ahora déjame un poquito Eli ahora me quiero confesar me quiero confesar debo decir algo a la cámara tengo un gran conflicto yo no puedo ver a Pamela Giles y al abuelo en ese lado del mesón me cuesta me cuesta verla ahí sobre todo con su experiencia y sabiduría la abuela porque definitivamente a mí me da vergüenza el gobierno que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel internacional y se los digo por qué porque en vez de estar discutiendo del cierre de fronteras o los castigos que tienen países que viven bajo una dictadura y que es una pena enorme nosotros deberíamos estar discutiendo de política pública nacional que finalmente afecta directamente a la gente que ustedes usted core usted diputado abuela abuela todavía no queremos representar y son esas las necesidades que nosotros tenemos que empezar a discutir para que la gente en su casa deje de ningunear a la clase política a la que finalmente todos pertenecemos o no porque definitivamente lo que queremos que nuestro país se desarrolle y podamos tener a nuestra gente feliz y nosotros felices comiéndonos un asado tranquilamente o una hamburguesa de gana en su casa estamos discutiendo con este tela de humo un discurso internacional un discurso internacional un discurso internacional que no tiene ninguna ingerencia en la política interno nacional es más te voy a decir algo es más ACNUR ya tiene una resolución en contra en relación a los actos de gobierno que ha intentado realizar directamente con municipalidades la Contraloría General de la República y el Tribunal y nuestro Tribunal Maravilloso Constitucional ya señaló que los actos que generaba directamente con las municipalidades eran inconstitucionales porque cualquier cosa que quiera hacer ACNUR tiene que hacerla a través del poder respectivo que es el poder legislativo entonces ustedes me dicen que acá no hay intervención de la ONU si la hay y quieren afectar nuestra soberanía nacional eso yo se lo digo no lo vamos a permitir un discurso un discurso totalmente populista el decir que estos temas no afectan en realidad los chilenos el cambio climático si afecta a nuestro país el tema de tratar los derechos humanos de hecho las corrientes migratorias son muchas de ellas a propósito de las violaciones de derechos humanos en nuestros países que son vecinos por lo tanto el que no afecten es un discurso totalmente populista y vende humo el discurso no afecta nada las acciones por supuesto y eso es lo que está reclamando el presidente Boric cuando Johannes decía recién no son cuatro nomás los afectados eso es completamente falso de hecho se ha votado todos los años a propósito del tema del bloqueo contra Cuba en las Naciones Unidas y hasta tiene un título son las medidas coercitivas unilaterales o sea que un estado ataca a otro estado simplemente por decisión unilateral por lo tanto lo que tenemos que hacer y lo que ha dicho el presidente Boric es reclamar al concierto internacional y a las Naciones Unidas el hacerse cargo del tema de Venezuela hacerse cargo también del tema de Nicaragua y hacerse cargo del tema de Cuba abuela 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 la Eli Rodríguez le habló un poquito a ver muchachos escuchémonos por favor excelentes declaraciones del presidente y quiero explicar por qué el presidente no solo solidarizó con los gobiernos de Venezuela y de Cuba y le pidió a Estados Unidos que depusiera las medidas de bloqueo sino que además mencionó a Estados Unidos en cuatro oportunidades durante su discurso este que estamos citando y en una de ellas fue para pedir que sea incluido Estados Unidos dentro de los estados que tienen terrorismo que sea reconocido en la lista de los estados que patrocinan terrorismo en el resto de los países en el exterior ya me cuentan por interno que hay algunos problemas en la delegación no sé si ustedes quieren que lo compartamos en una especie de sección subsección de sin filtro que puede ser como de farándula política me cuentan que hay problemas hay algunos problemas que tiene nuestro presidente un problema enteramente formal es que todavía no entiende que no es necesario gritar cuando hay micrófonos cuando hay micrófonos los micrófonos se tratan de que aumentan el audio entonces bueno para la gente que está acá tienen un micrófono no es necesario gritar pero hay problemas más graves yo no fui la única persona que dejaron afuera del avión abajo del viaje a Naciones Unidas yo que no le importo a nadie sin embargo Irina Caramanos tenía listas sus maletitas estaba completamente preparada había hecho sus outfits para ir a esta reunión internacional y la dejaron abajo en el último momento ¿por qué? porque el gobierno evalúa que no le hace bien a la imagen del presidente y el presidente está muy preocupado y yo con él de como su imagen nacional y que iba a pasar con su imagen internacional en esta oportunidad en que la idea el plan era que el presidente llegara como un allende a la asamblea y sin embargo llegó como un pinochetito efectivamente a su discurso no fue nadie ustedes dicen esto es lo más normal del mundo lo dice el colega que está muy acostumbrado a asistir a la asamblea de la ONU no sé cuántas veces habrá ido parece que por ejemplo si vamos a lo que fue el discurso de Bukele vamos a ver una sala repleta y una resonancia de prensa increíble entonces el presidente está molesto porque no se cumplió su plan y porque después del discurso le fue anunciado oficialmente que no lo va a recibir ninguna autoridad norteamericana a pesar de que el acto seguido de este discurso de solidaridad con América Latina fue inmediatamente después desdiciéndose a ponerse a la fila de la OTAN reuniéndose con Zelensky ¿cierto? y resulta que aún así las autoridades norteamericanas le dijeron que ni en Nueva York ni en Washington se van a reunir con él nadie 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 del gobierno norteamericano nadie nadie y por qué razón si una de los de los hitos importantes de esta gira también son en materia económica abuela ese era el objetivo justamente pero lamentablemente todo salió mal lamentablemente los 50 años no rindieron como se esperaba lamentablemente no resultó el plan magnífico que tenía el presidente para el cual se ha hecho un gasto millonario como todos ustedes saben y se funó a ver Pancho Rego mira yo quiero ver la Pamela perdón Pancho ojo las declaraciones que nos da la abuela porque se cae todo el viaje que tenía preparado el presidente no lo recibe ninguna autoridad norteamericana todo lo quiere buscar capitales no lo recibe nadie mira yo quiero ser bien corto y quiero que voy en la misma línea que la Pamela acá el presidente de la república sabe que su no 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 si sé que no te gusta si sé que no te gusta que diga Pamela pero no te voy a decir la abuela no tú y yo no estamos en la misma línea Pancho no escúchame entonces para ver si estamos o no estamos en la misma yo estoy en la defensa del gobierno verdad se me olvidaba Pamela tienes toda la razón yo soy crítico del gobierno entonces yo estoy en una línea que puede ser similar a la Pamela pero con matices pero en la estratégica también está Pancho táctica amigo también está en la estratégica también está por defender táctica Pablito táctica mira acá efectivamente el presidente de la república a nivel interno en Chile tuvo un descalabro muy grande respecto a la conmemoración de los 50 años el país terminó mucho más dividido de lo que estaba antes de la conmemoración del 11 de septiembre del 73 el país está pasando una crisis económica bastante grande el país está con problemas de seguridad el respeto del presidente de la república en la interna de este propio país ha bajado él tiene potestad pero no tiene autorita ¿cierto? como tiene autorita no es un presidente respetado en Chile las encuestas dan cuenta de aquello ¿qué le queda al presidente? ¿qué le queda a Gabriel? para el legado propio de Gabriel no de su proyecto político porque su proyecto político amigo mío murió el Frente Amplio murió habló de Iñá murió, cabros, pasaron listo, era ¿qué le queda? le queda dejar un cierto legado como un presidente internacionalista y lo ha planteado desde que asumió el poder él quiere ser un líder internacional dentro del sector al menos en el ámbito latinoamericano el problema es que en sus propias filas tiene la cagada porque en la medida en que él sale a criticar a Ortega ¿a quién se le para? se le para a Carmen Gerson se le para a Hugo Gutiérrez se le para a Lautaro Carmona se le va a parar incluso en algún momento la cara de Cariola entonces le deja la grande con el Partido Comunista ¿por qué? porque el Partido Comunista apoya abiertamente dictaduras que son genocidas así de siempre se está cayendo ok dame un poquito Euge póngame lo que fue